Oración de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Primeramente, agradeciendo de este maravilloso día que me has regalado, porque me has dado salud, trabajo y mi familia. Pero principalmente en este día, quiero pedirte perdón, Señor, porque reconozco que te he fallado muchas veces. He pecado contra ti de múltiples maneras. Te pido por favor que me perdones. Reconozco que he pecado. Soy humana. He tomado malas decisiones y muchas veces he actuado mal delante de tu presencia, Señor. Pero vengo arrepentida delante de ti una vez más, reconociendo que necesito tu perdón, reconociendo que soy una pecadora, reconociendo que te necesito hoy mucho más que ayer. Padre bendito, perdóname y ayúdame a que a partir de hoy pueda ser una nueva persona delante de ti. Quiero que me ayudes a poder controlar cada una de mis malas actitudes y decisiones. Ten misericordia de mí. Por favor, amado Dios, ayúdame a salir del camino de pecado. Ya no quiero fallarte más. Dame sabiduría y entendimiento para poder comprender y seguir tu voluntad. Te lo pido por favor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Contigo voy, Virgen pura y en tu poder voy confiada. Pues yendo de tu mano amparada, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu bendito manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.